Este es el decreto con el que se crea el Comité Departamental de la Cadena Productiva de Cannabis Medicinal e Industrial y con el que el Valle del Cauca se convierte en el primer departamento en impulsar este sector en el país. El Cuerpo Consultivo articula el trabajo de 200 productores, un paso fundamental para esta cadena conformada por fuentes semilleras, cultivadores, plantas de transformación, comercializadores y entidades de apoyo. Ha sido un trabajo interinstitucional intenso con el apoyo del Ministerio de Agricultura que inició desde el año pasado a apoyarnos para consolidar esta cadena productiva. Más de 200 empresarios del sector y la comunidad han participado en este proyecto que hace parte de esa apuesta por la reactivación de nuestra economía. Para la consolidación de esta cadena productiva, el gobierno departamental ha impulsado foros, mesas técnicas y un pacto de voluntades entre productores, transformadores, comercializadores y el Ministerio de Agricultura. Una vez conformada la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, que queremos aclarar es un órgano consultivo, todas las personas que hagan parte de este gremio se van a poder beneficiar de muchas maneras. Recuerden que esto es un trabajo que estamos haciendo la gobernación con el Ministerio de Agricultura y estas personas van a poder recibir asesorías y muchas estrategias que van a ayudar a expander sus negocios y la productividad de los mismos. Cabe destacar que el 95% de los cultivos cuentan con mano de obra de mujeres que trabajan en el proceso de recolección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!